...malas expectativas electorales y en su estrategia se centran en tratar de presentar al PSOE como único adversario posible frente al PP. Tratan de centrar el debate político justamente entre PP y PSOE, olvidando a otros agentes que participan en el tablero político. En esa línea va su último vídeo, el que han publicado hoy, en el que presentan a Pedro Sánchez, al que llaman Pedro por su nombre, frente a Mariano Rajoy, al que llaman Rajoy por su apellido, diciendo que este último Rajoy no está nunca cuando se le necesita, no da explicaciones cuando se la piden, mientras que Pedro Sánchez sí que da la cara y da todo tipo de explicaciones. Apareció la historia de los sobres que supuestamente corrían por los pasillos de esta casa. Venga, decidme vosotros. Sí, el padre Grecia le preocupa los problemas que está habiendo para cerrar el acuerdo. Yo lo que espero de Grecia y del Consejo Europeo es, primero, me gustaría escuchar una voz mucho más clara del gobierno de España. Presidente, conozca la sentencia de Estrasburgo. Está lloviendo, lloviendo mucho. ¿Qué tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro y hable con los vecinos afectados y de la cara? A mí me han organizado esta visita y yo voy a donde me llevan. Me voy fundamentalmente porque la selección española es la selección campeona del mundo, campeona de Europa. Yo estuve con ellos el otro día y creo que es bueno que el presidente del gobierno de su país esté en el partido inaugural. Tenemos que resolver algunas cuestiones inmediatas y también mirar en el medio plazo para que incendios como este no se vuelvan a producir. Si mantiene que no existió financiación irregular en el partido con el señor Bárcenas de Tesoreros. Hasta luego. Frente a este vídeo del PSOE, bastante burdo, todo hay que decirlo, el Partido Popular ha contrapuesto otro en el que Mariano Rajoy dice que bueno, que de lo que se trata es de cumplir, que eso es de lo que se trata a la hora de gobernar y que hay que seguir trabajando puesto que en los próximos años hay que generar dos millones de puestos de ese trabajo para que en el año 2020 podamos tener 20 millones de personas trabajando en España. Pienso en que la gente pueda vivir mejor, en que un joven tenga la capacidad y las oportunidades para poder trabajar en el futuro. Pues que en los próximos cuatro años tenemos que crear dos millones de puestos de trabajo para llegar al año 2020 y tener en España 20 millones de personas trabajando. Política seria significa lo primero que tiene que tener un gobernante en la cabeza es los objetivos, las prioridades, un gobernante y en general en cualquier faceta de la vida. Bueno, yo soy una persona seria porque a lo largo de mi vida he intentado hacer las cosas bien, ¿qué quiere que le diga? Me he equivocado muchísimas veces, no soy tan listo como para no equivocarme, pero siempre he intentado cumplir en mi trabajo, hacer las cosas bien y sobre todo tratar a los demás como me gustaría que los demás me trataran a mí, cosa que no siempre he conseguido, dicho sea de paso. Ser serio no significa no sonreír, no divertirse, no darse una vuelta o no hacer las cosas que le gustan hacer a prácticamente todo el mundo. Ser serio significa cumplir en tu vida, cumplir con tu familia, respetarlos, quererlos, cuidar a tus amigos, no hacer a los demás lo que no quieran que los demás te hagan a ti, en el trabajo, pues hacer las cosas bien, así nos sería mejor y además todos nos sentiríamos mucho mejor también. Pues